Aunque lo sé Vicente, parte del protocolo de un reportero preguntarle nombre y apellido y a qué se dedica el entrevistado. Vicente de la Vega hace 53 años que soy intérprete y de esos 53 la gran mayoría trabajando con Univision. Vicente, explícame qué tenemos aquí. Sí. Esto es una caja que nos conecta a nosotros los audífonos y al micrófono, que le llaman un Sportscasters. Mike, acá tenemos dos botones. Este botón, si queremos toser para no interrumpir la transmisión, pulsamos acá y se interrumpe la transmisión. Pulsando este nos vamos fuera del aire y podemos hablar con el control. Acá tenemos tres perillas de volumen. La de extrema derecha nos da retorno a nuestros audífonos, que es algo que nosotros no queremos tener. Es decir, escuchar nuestra propia voz. Y estas dos controlan los audífonos de la izquierda y la derecha. Bueno, hablemos del debate. ¿A quién le toca interpretar esta noche? A Mike Pence, ex vicepresidente Mike Pence. ¿Y qué tal? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo me preparo? Como te dije, 53 años de experiencia. Pero aparte de eso, escuchamos diferentes discursos del candidato a quien vamos a interpretar. Escuchamos el último debate. A pesar de que lo vimos en vivo, lo volvemos a escuchar para captar cierta selección de palabras que le gusta usar al candidato. ¿En cuántos debates ha trabajado? Te diría que desde 1981 en adelante, cuando empecé a interpretarle al presidente Ronald Reagan, uno de mis favoritos. Y en ese tiempo, ¿cuál ha sido el aspirante a la presidencia más difícil de interpretar? Te diría que se fue hace muchos años atrás un candidato a la presidencia del estado de Texas, que no me acuerdo el nombre de él en estos momentos, pero él hablaba con muchos regionalismos puros texanos. Y hablaba con un acento muy marcado sureño-texano. Pero fue un gran desafío. Y salió adelante. Sí. ¿Se ha autocensurado en algún momento? Quizás en vivo un personaje ha dicho una palabra que no se debe decir en inglés. Sí, en varias ocasiones, cuando he estado interpretando al aire. El presidente Trump ha dicho algunas cosas que no se deben interpretar al aire. ¿Y cómo le hace? La tienes que suavizar. Ok. Pero a veces se la ponen difícil, ¿no? Sí. Sí. Muchos años interpretando en Miss Universo. 31 años. ¿Qué tal es la experiencia en el certamen? Maravillosa. Maravillosa. Yo he tenido la dicha de viajar a 47 países por mi trabajo y muchos de ellos viajé con Miss Universo. ¿Qué es más difícil, interpretar a una candidata a Miss Universo o a un candidato a la presidencia de Estados Unidos? Los dos son un buen reto. Pero es más breve, ¿no? Una candidata, la respuesta más breve. Es más breve. Pero el candidato presidencial está preparado. Tiene nervios de cero. Las candidatas están ante público de una arena o un estadio. Y muchas de ellas están nerviosas y se ponen nerviosas. Mucha gente usa el término traductor, pero se debe usar intérprete. Intérprete cuando estamos hablando de lo que hacemos nosotros. Intercambio verbal entre idiomas. Traductor cuando lo haces por escrito. ¿Cómo se prepara una persona para ser intérprete? Tienes que estudiar. Tienes que estudiar. O sea, ¿no cualquiera que hable inglés lo puede hacer o cualquier idioma? No, no. Claro que no. Tienes que cursar estudios. Tienes que tener mucha práctica. Tienes que tener un vocabulario extenso. Y también tienes que tener un don de Dios. ¿En ambos idiomas? En ambos idiomas, sí. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Para mí no hay nada difícil. A mí me encanta lo que hago. La gente me dice, chico, ¿por qué no te retiras ya? Jubílate. Digo, no, si yo disfruto de lo que hago. Conoces a personas encantadoras como Tony Andrade. Conoces a presidentes. ¿Actores de Hollywood? Conoces a actores de Hollywood. Y compañeros de trabajo que son magníficos. La estrella de Hollywood que te ha dado más placer de conocer, que tú decías, wow, lo quería conocer. Tony Bennett, te vi con él. Mi pana te diría que es Will Smith. Ok, Will Smith, buena onda. Y su hijo, Jaden. Un encanto. ¿En algún momento has considerado hacer también doblaje para cine? No, no lo he considerado. Quizás es algo que me gustaría hacer. ¿De todas las facetas de tu trabajo, cuál es la que más te apasiona? ¿Hacer interpretaciones en debates, certamen de belleza? La interpretación simultánea. Es un gran desafío, porque a la vez que estás escuchando, instantáneamente estás interpretando, y a la vez que estás interpretando, tienes que estar escuchando lo próximo que están diciendo. Un gran desafío, y a mí los desafíos me gustan así. 1 3 3